Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Bueno, y como dice el separador, nosotros le proponemos a la gente moverse, salir de su casa, ir a ver estrenos, en este caso de teatro, y tenemos el gusto de hablar con Vanessa González. Vanessa, ¿estás del otro lado? Hola, sí, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, ahora nada más del estreno de Comienzo, una obra que protagonizás y que comienza esta noche, tengo entendido. Contanos un poquito, sin spoilear demasiado, de qué se trata. Bueno, Comienzo es una obra de David Eldridge, que es un autor inglés. Es, forma parte de una triología de obras que hablan del amor y de las relaciones de actualidad. Y bueno, en esta historia, Laura y Dani se conocen en la noche de inauguración del departamento nuevo que se compró Laura. y se ven por primera vez y habla un poco de los encuentros, ¿no? De qué pasa con toda esta actualidad a través de las redes sociales, este mundo de las aplicaciones, este mundo donde parece casi como imposible que nos abramos a mostrarnos a los otros, a las otras, donde hay casi como un impedimento, ¿no? Un temor muy, muy grande en el encuentro, en respirar el mismo aire, en compartir el mismo espacio. Parece como que perdimos todo tipo de valentía al éxito o al fracaso, ¿no? Del encuentro con un otro. Y es muy lindo porque está plagado de detalles tanto tácitos como explícitos de los errores del amor, ¿no? Son dos personajes que durante toda la obra conversan con la intención de quererse. Y es preciosa la obra. La verdad que nosotros la pasamos tan bien cuando la hacemos que estamos convencidos de que va a gustar mucho y va a generar mucha identificación de parte del público, de todas las edades. Ahí le decimos a la gente que Gastón Cochiale es tu coprotagonista y que está dirigida a la obra por Daniel Veronese. Contanos, ¿vos ya trabajaste con Veronese? Esa es la primera vez que trabajo con Daniel. Coincidimos este año y la verdad que es un placer enorme. Estoy tan agradecida de todo lo que estoy aprendiendo en este encuentro. De hecho, hablamos mucho con mi compañero que sentimos que estamos como en un intensivo de actuación más que ensayando una obra. Porque es como una renovación del oficio encontrarse con esta persona. Ha propuesto un modo de trabajo de mucha concentración, de mucha abstracción con el afuera. De no estar buscando un resultado, sino más bien estar en permanente comunicación con el otro. También un trabajo con mucho corazón, mucha intensidad. Ensayamos durante un mes, todos los días, excepto los domingos. Muchas horas, toda la mañana, desde las 9 hasta las 13 horas. Con un nivel de intensidad tremendo. De hecho, el primer ensayo fue a letras sabidas. Todo el texto sabido. Así que casi que te diría que desde el mes de enero, febrero, ya con Gastón nos estamos juntando a tomar café y pasar letras. Así que eso también colaboró para también ya el primer ensayo, poder poner el cuerpo. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Matías Urtac de este lado. Hola Matías, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, hace un ratito cuando te llamábamos desde la producción, te decíamos un poco, bueno, toda la suerte para hoy es el estreno. ¿Cómo te sentís vos con el estreno? ¿Cómo estás? Ay, nerviosa. ¿Qué querés que te diga? La verdad que cada estreno es un primer estreno para mí. Romper el hielo. Y una primera vez. Sí, sí, muy nerviosa. Pero bueno, eso es también lo que tiene nuestro trabajo. Que no es ese día que te ofrece olvidarte que te vas a morir. Como que parece que lo que más te importa es algo que no le modifica la vida a nadie. Pero bueno, estamos como en ese momento que es estar parados en un precipicio. Pero bueno, enormemente feliz también, ¿no? Con muchas ganas de que ya sea la hora. Claro, claro, con la adrenalina en el momento que se abre el telón. Ni hablar, ni hablar. Vos decías que es la primera de una trilogía de obras del autor. Por favor, estos ya se estrenó, me imagino, en Inglaterra. Y los otros libros siguientes, ¿también se hicieron adaptaciones teatrales? Sí, son libros de adaptaciones teatrales, sobre todo. O sea, son obras de teatro que escribió David. Y esta, por ejemplo, se estrenó en el 2017 en el CH, no me acuerdo cuál de ahí, de Londres. Pero ya hace varios años. Y creo que se hizo no solamente en Londres, no sé si hizo una versión en Estados Unidos. Y esta sería como la tercer puesta. Así que, bueno, se ve que es muy identificable en diferentes partes del mundo. Bueno, es muy actual también, ¿no? El tema de las aplicaciones, las redes sociales y cómo hoy son las vinculaciones. Te juro que cuando empecé con todo este tema, empecé a entrenar de cada cosa que, digo, no puedo creer dónde estamos parados a veces a la hora de un encuentro. Eso es muy divertido también de la obra. Que si bien ellos no te conocen a través de una aplicación, hay toda una comunicación paralela que es todo el tiempo estar comparando el encuentro físico con lo que pasa en el universo de las aplicaciones. Que ya hoy forma parte de cualquier vínculo, aunque no sea a través de una aplicación. Sí, sí, se mezcla. Se mezcla lo virtual con lo real. Le decimos a la gente que, bueno, que esto, las entradas se pueden comprar por Plateanet, que van a estar en el Teatro Picadero los días sábados a las 22 horas, los domingos a las 18, que van a estar también los días viernes como hoy, que es el estreno. Y si bien vos sos una actriz muy joven, ya tenés una trayectoria en los medios importantísima, te quería preguntar, sacándote un poco del foco explícito de la obra, ¿cómo ves en estos momentos, con tanto movimiento que hay, el tema de la cultura? ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay mucho revuelo a raíz de la impronta que le está dando el gobierno, o de la no impronta en algunos casos al tema cultural. ¿Qué pensás de eso? Mirá, yo creo que está recibiendo la cultura un ataque feroz, pero creo que es el verdadero ave fénix de este mundo, porque es increíble cómo sigue siendo un espacio que nos sigue salvando de nosotros mismos y de todos los gobiernos y de cada problema en la historia. Me parece que es un ataque muy típico de este estilo de gobierno, de una enorme incomprensión, una intolerancia muy, muy, muy grande a diferentes modos de pensamiento y a la ternura, el amor y las bases de la cultura, que en general forman mucha unión. Lo que hace todo esto en realidad es poder capitalizar un ataque y transformarlo en más unión, más fortaleza y en una cultura más sólida y más madura en contraposición a lo que se espera. Así que lo que te puedo decir de mi parte es esto, me parece que el ataque es feroz, pero va a salir, triunfará, la cultura triunfará, porque estas cosas son las que también las hace crecer mucho más. Y de hecho, la famosa derecha que había entre muchos actores, yo creo que por más que ahora sigue existiendo, se va acotando. Hay una lucha común. Porque justamente este tipo de conflictos lo que hace es generar mucha más unión, mucha más resistencia. Bueno, esperemos que, como decís vos, la cultura prevalezca. Le reiteramos entonces a la gente, agradeciéndote, primero, haber participado aquí, segundo, hacerlo en el día de estreno. Comienzo entonces en el picadero, para la gente que no sabe dónde está ubicado, es el pasaje de Enrique Santos de Isepolo, 1857, en la Ciudad de Buenos Aires, para situarlos, digamos, a una cuadra de Río Bamba y Corrientes. Las entradas, como decíamos antes, se venden por Platea Net, y los invitamos a ir al teatro. Y, bueno, que vaya todo bien en este estreno. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo ahí a todos en el piso, y, bueno, están invitadísimos para cuando quieran. Muchas gracias, un beso grande, Vanessa. Hasta luego. Chao. Hablamos con Vanessa González, la actriz de esta obra de teatro, que tiene mucho que ver con el amor y cómo se conoce la gente. Seguimos. Gracias.